Yo quiero platicar, estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a presentar una nueva sección que es muy importante para mí, se los platico, porque es la forma de descubrir otro lado de los famosos, siempre los vemos en alfombras rojas, en eventos importantes, o en la pantalla, o en el teatro, pero también tienen otro lado, ustedes no conocen el otro lado de la moneda de muchos famosos que se dedican a ayudar a través de fundaciones, a través de asociaciones, instituciones, yo que sé, siempre con la intención de mejorar la calidad de vida de los demás. En esta ocasión les voy a platicar, mi primera invitada en esta sección es mi queridísima Gaby Goldsmith, que Gaby te mando un beso, de verdad que es adorada y divina, y entonces tuvimos una plática preciosa de corazón a corazón. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Gabriela Goldsmith y me va a dar muchísimo gusto compartirte algo que aún creo que no conoces muy bien de mí, y te lo voy a platicar por supuesto de corazón a corazón. Todo comenzó en el año de 1990, cuando Gabriela Goldsmith fue elegida reina de la colonia Tepito en la Ciudad de México. La convivencia que tuvo con los habitantes de esta zona y conocer todas sus carencias y necesidades, fue lo que motivó a la actriz a tomar la iniciativa de ayudarlos a tener una mejor vida, y con esta intención surgió Código Ayuda, fundación que ya cumplió 12 años. A mí la misión me encontró, yo no la busqué. En el 2005 fundó Código Ayuda, con una prima, con unas amigas, además ha ido evolucionando el tema, hemos ido creciendo. Es un programa de emprendedores sociales. Los jóvenes con los que trabajamos somos la única organización en México que atiende población de 18 a 37 años de edad, con todos sus hijos, que alguna vez estuvo en situación y o riesgo de callos. Con nosotros todos salen con una carrera técnica y o una licenciatura, socios dueños de una microempresa y con una vivienda para su nueva familia. Pero además de ayudar a los jóvenes en su formación académica, esta fundación suma la economía de la localidad, ya que crean empresas que generan empleos y hasta viviendas para quienes las trabajan. Todo esto se concentrará en colonias hechas por la misma fundación. De hecho, la primera colonia de Código Ayuda ya es una realidad. Ya tenemos circuito cerrado, tenemos electrificación, todo el tema de seguridad. O sea, es una colonia de verdad bien hecha y amigable, que va a traer una derrama económica al lugar porque va a ofrecer además fuentes de trabajo. Y la idea es replicarlo en otros municipios y en otros estados de la República y exportarlo al exterior. Sobran lugares donde podemos ayudar con un ámedo, con un modelo mexicano, con un diseño mexicano de inclusión social productiva como es el programa Dios a la Calle de Código Ayuda. Yo me siento motivada, por ejemplo, de estar platicando contigo de esta experiencia. ¿De qué forma la gente que nos está viendo puede apoyar a la fundación? ¿Cómo pueden participar? Nosotros tenemos una plataforma que se llama Ángeles de Luz, en donde tú puedes adoptar, apadrinar virtualmente a alguien, apoyándole, dándole exigimiento, y nosotros te brindamos informes de cómo van evolucionando. Entren a nuestra página a www.codigoayuda.org, le dan directamente donde dice donaciones y lo van a llevar a una ventana que dice Ángeles de Luz. Es en esta página en donde podrás ayudar donando a partir de 100 pesos y donde podrás conocer más acerca de todo lo que Código Ayuda está haciendo para que los jóvenes mexicanos tengan más y mejores oportunidades para crecer, para emprender y para tener cada día una mejor calidad de vida. ¡Wow! ¡Qué labor, eh! ¡Qué labor! Y fíjate que es bien importante conocer este tipo de fundaciones y saber dónde está llegando exactamente el dinero para la gente que quiere ayudar verdaderamente, que quiere saber exactamente hacia dónde va el dinero y que está haciendo una labor por la sociedad. Es increíble. Mira, porque lo platicaba con Gaby, una cosa es cuando tú, bueno, pues, mandas despensas, que aquí hace frío, manda muchas cobijas, eso es muy padre y qué bien, pero lo que está haciendo Código Ayuda es ayudar a los chavos que están en condición de calle o en riesgo de calle a estudiar, a prepararse. Y luego, a raíz de esto, trabajar, crear sus propias empresas, crear productos para que los mexicanos los podamos consumir. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Que Gaby haya, ¿no?, de alguna manera desviado esta carrera como actriz para esta labor es admirable. No sabes las cosas que me platicó, todo lo que ha sacrificado también dentro de su carrera profesional para poder seguir ayudando a toda esta gente. Me parece admirable. Pues mira, hay que ayudarle, ya nos dieron ahí todos los datos, la página, cómo llegar a la fundación. Y gracias, Gaby, todo el amor para ti. Beso. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.